Hola Pepotes, bienvenidos a un nuevo vídeo de Final Fantasy Tactics Advance, probablemente el penúltimo, porque vamos a reclutar al penúltimo personaje reclutable, importante, de estos que ya os he ido enseñando, a Lini, a Bilibili, a Payanza, o sea, Lini no, perdón, Lini es el de hoy, a Eldena, a un montón a King, a parte de los de la historia, que son Shara, Riz, Babus, Ethel, y nos queda Zip, pero para Zip necesitamos las 300 misiones completadas, cosa que aún voy por la mitad, así que el de Zip seguramente tarda en traerlo pues un par de semanillas o así, porque entre que saque tiempo para jugar y pasarme misiones y todo eso, me va a costar, así que nada, ya sabéis que estamos con los capítulos extra, y bueno, requisitos para el de hoy, que casi nunca los digo, pues muy fácil, a ver si he hecho las misiones, a ver si llego aquí, Olive Lake, que es la 5, la número 6, Anti-Leges, y luego la 62, que es Ranas Fritas, si no me equivoco, esta también, vamos a ver si podemos ver algo de aquí, ¿por qué no puedo ver las recompensas que da esto? Bueno, da igual, pues superando eso os dan un objeto, un artefacto que se llama, y quita ahí el ratón, Fábula de Gaol, que la tenemos por aquí, creo que la tengo, si no, vaya fail de vídeo, vale, aquí la tengo, pues este es el artefacto que hay que usar en una misión para que se nos una línea, el último personaje que ya os digo, necesitamos reclutar, si lo queréis, para que tenga un golpe al tema, vámonos a la taberna, ya sabéis lo típico, se le equipas a una misión el artefacto, y hay un 30% de posibilidades de que se os una ese personaje, cuando terminéis la misión, vamos a ver si hay alguna misión de andar, me voy a ver primero para abajo, porque las de arriba ya las tengo más que vistas, y a ver, tierra estéril, estas de días, no, esta no, escalofríos, vale, 20 días, y me dan Fábula de Ruma, pues mira, una Fábula por otra, venga, pues vamos a elegir esta misión, y a ver a quién mandamos, a Bilibili que puede, a Ezel, a Ezel, que siempre lo mandamos, y vamos a poner aquí la Fábula de Gaol, aquí está, y a darle a OK, y ahora ya sabéis, hay que andar 20 días por el mapa, ¿qué he hecho ahora? Sí, quiero la misión, ahí está, bueno, pues lo dicho, ahora hay que andar 20 días por el mapa, ya sabéis, son un paseito largo y ya está, uno, dos, tres, cuatro, hay que ir contando, porque si no, cinco, seis, siete, ocho, ya llevamos la mitad, ¿eh?, nueve, diez, y aquí me seguirán quitando territorios y todas esas cosas, 11, 12, 13, 14, 15, 16, por eso estoy andando así de dos en dos, por el tema de los clans que puedan salir, 17, 18, y a ver, aquí me la juego, voy a ver si llevo realmente 18, si a la misión le quedan dos días, vale, quedan dos días, bueno, aquí me tengo que andar con cuidado, 19, vale, se va, se aleja este, así que por mí, perfecto, y ahora, pues lo que hacemos siempre, un día antes de terminar la fase, o la misión, guardamos, por si hay que reiniciar, porque ya sabéis que hay un 30% de posibilidades de que se une el personaje, simplemente por eso, y ahora, pues mira, nos vamos a terminar la misión, si tenemos suerte, se nos une, si no, pues hay que reiniciar el juego y que se una, misión cumplida, una unidad, ha regresado, aquí Ezel, me salió bien, venga, a ver si se nos une a la primera y no tengo que estar haciendo luego cortes ni nada, demasiados objetos, esto fuera, y no se une, por nada, ya sabéis, voy a reiniciar unas cuantas veces hasta que me salga el personaje, y ya está, así que cuando lo consiga, nos vemos, hasta ahora. Vale, pues ahí lo tenemos, Alini el caballero mogu, por fin, por fin, no sé cuántos llevo, si 5 o 6 reset, perdón, y vamos a ver las habilidades que tiene, que tiene danza mogu y fuerza artema, danza mogu, para el que no lo sepa, pues aumenta el arma defensa y la magia defensa, así que puedo venir bien contra magos, y la fuerza artema, pues ya sabéis, un ataque super poderoso, que aparte cuesta un montón de aprender las habilidades artema. Vamos a unir a esta unidad al clan, y ahí está, nivel 39 como nuestros personajes, y está mirando los huecos, bueno, tengo hueco para uno más y para Cid, o sea que he expulsado a alguien de más, da igual. A ver, Alini ahí está el primero, 429 de poder, 467 de defensa, 294 de magia, y 397 de defensa contra magia, no está mal, es bastante poderoso, comparado con... Mirad, por ejemplo, ¿dónde está Rubén? 469, y Rubén con equipo, ¿eh? Y este 429 sin equipo, pues habría que ver quién anda por ahí más o menos de poder. Pues nada, una vez que ya tenemos a la unidad en el clan, guardamos la partida, eso sí. Y dejamos por aquí el vídeo, espero que os haya ayudado. Si es así, dadle a like, suscribíos para más, compartidlo en vuestras redes sociales, y ya os digo, el último, el que me falta es decir, hay que tener las 300 misiones, y yo no sé ni si tengo la mitad. Tengo 155, así que me quedan pues casi la mitad por hacer. Pero bueno, todo a su tiempo. Así que nada, me despido, y como siempre os digo, si os ha gustado, dadle a like, suscribíos para más, compartid el vídeo en vuestras redes sociales, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós, pepotes! Venga, dale ya a ese botón de like, suscríbete, coméntame, me hará muy feliz leerte, y ayúdame a alcanzar esa meta que debo lograr, porque si no, no creceré en suscriptores mucho más. Te doy la bienvenida, y espero que te lo pases muy bien.